A través de las redes sociales circulan una serie de audiograbaciones, donde se advierte de una posible extorsión, en la zona de Culiacán Sinaloa, de parte de un grupo delictivo ligado al cártel de Sinaloa, debido a que durante las noches, a los distintos expendios cerveceros en la capital sinaloense, presuntamente han llegado grupos armados, los cuales los están amenazando para que cierren los negocios a las 23 horas. Supuestamente, el objetivo de prohibir la venta de cerveza en las noches, es con el fin de que los delincuentes puedan vender de aguajes, es decir, en lugares clandestinos, ligados a la organización criminal. Según las denuncias, los hombres armados les han dicho que si los sorprenden vendiendo cerveza después de las 11 de la noche, los encargados de los expendios serán levantados y tableados. Desde ayer en la noche empezaron a reportar que llega gente armada a los expendios, a los particulares y a los de CICS, al que sea, a los modelos también. Ya no pueden vender cerveza hasta las 11 de la noche y ya nos comunicaron aquí en la empresa ahora en la mañana que sería nada más de 9 de la mañana a 11 de la noche. Después de las 11 ya nadie puede vender cerveza más que la delincuencia organizada en todo Culiacán. Ya supieron la nueva, la nueva de los chapitos, ya acapararon los expendios también, de las 11 para adelante nadie va a vender cerveza ya, más que los aguajes de ellos. De las 11 para adelante, a partir de este lunes empezó ese movimiento, ¿cómo la ven? Ahorita me estaba hablando un camarada que tiene unos depósitos para ir para Toledo, que ya le cayeron al barrio. Que si cierra a las 11 con 1 minuto son 6 tablazos le dijeron, a las 11 con 2 minuto 12 tablazos y así sucesivamente. Ya acapararon Culiacán también estos vergas, 0 venta de cigarros y 0 venta de alcohol de la 11 para adelante, qué chulado, así que si van a tomar y si quieren amanecer, prepárense y compren antes de las 11 porque a las 11 para adelante lo van a ensartar en los aguajes.